Cortadora de tambores, marca Zama, polaca, un metro sesenta y cinco, de ancho de corte. Pasan en el año 2012, un poco de saltada de la pintura de los tambores ahí, las cuchillas están feas para cambiar, el aspecto se ve bien, puede ser con toma de fuerza. Las correas están bien, no se alcanzan a ver, pero no se alcanzan a mostrar en el video, digo, pero están bien. Y bueno, tiene mucho más para mirarte.